Buenos días, Antonio. En el marco de la entrega de premios a las empresas innovadoras de la comunidad valenciana que conceden los centros europeos de empresas innovadoras de la comunidad y el IBACE, hoy tenemos una conferencia-coloquio a cómo gestionar el día a día de tu empresa y no morir mañana. Contamos como ponente con Antonio Manzanera, que es empresario, novelista, y especialmente en una faceta que hoy nos interesa, que es la de divulgador de buenas prácticas empresariales. Parece, Antonio, que estuviera haciéndose un uso abusivo, a veces interesado, del concepto de emprendedor, asociado al de empresario incipiente. Un poco el concepto sería, como es muy difícil encontrar un empleo de calidad, inicia tu propio negocio, emprende. El discurso tiene un cierto éxito inicial, porque son muchos los jóvenes que deciden iniciar nuevos proyectos empresariales. Pero la realidad es que el nivel de mortalidad de esos nuevos proyectos es muy alto. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta ese empresario incipiente y cómo debería abordarlos? Bueno, en primer lugar, es cierto que existe esa llamada indiscriminada a emprender por parte de ciertos poderes públicos que ven en el emprendimiento una salida a la tasa de desempleo tan alta que tenemos. Y es, a mi juicio, un error hacer ese tipo de llamadas, dado que el emprendimiento, un proyecto empresarial no puede nacer de la necesidad que tenga alguien de emplearse y de encontrar trabajo. Un proyecto empresarial nace de una necesidad de mercado, de un producto, de unos clientes y de todo lo que conlleva el hecho de una idea de negocio que genere liquidez, tesorería, que genere dinero. En ese sentido, sí que hay un uso abusivo. Entonces, la gente que verdaderamente da el paso y se convierte en emprendedores, el principal problema al que se enfrentan durante los primeros meses de vida, a diferencia de lo que ocurre con una empresa más establecida, que tiene como objetivo financiero la rentabilidad y ser una empresa que obtiene el mayor retorno posible de los activos que tiene invertidos, en el caso del emprendedor, ese objetivo financiero se convierte en la supervivencia. Y la supervivencia implica para un emprendedor evitar caer en insolvencia. La insolvencia es el único riesgo o peligro, la única razón, digamos, por la que puede cerrar una empresa, es decir, por la que puede morir. Has mencionado una tasa de mortalidad de las empresas de los emprendedores altísima. ¿Por qué? ¿Por qué entrar en insolvencia? Es decir, viene alguien a intentar cobrar una deuda y no puede pagar el emprendedor. Entonces, el objetivo financiero de ese emprendedor, que es no morir mañana, se traduce en disponer siempre de la liquidez necesaria para poder hacer frente a sus obligaciones de pago. Es un tema especialmente complejo y sobre todo en este tiempo, ¿no? Porque, bueno, la financiación bancaria no llega seguramente con la fluidez que debería, por muchas razones. ¿Cómo se aborda esto desde el emprendimiento, desde el emprendedor, desde la persona joven? ¿Cómo puede resolver estos problemas? Bueno, hay que hacer, hay distintas formas, digamos, de abordar el problema del riesgo de insolvencia. Una de ellas, por ejemplo, que es poco intuitiva, consiste en seleccionar muy bien a los clientes. En muchas ocasiones, ese cliente que tiene un gran nombre, que es una gran empresa y que el emprendedor lo saca como prueba de que su producto funciona porque me está comprando tal empresa importante, ese a lo mejor es el peor cliente para empezar, porque es el que unas condiciones de pago más duras suele tener y lo que sucede al final es que con este tipo de clientes, cuanto más vendes, menos dinero tienes al final de mes en la caja y te enfrentas ya al problema de tener que estar con el banco intentando conseguir descontar facturas y demás, ¿no? Al hilo de esto, una de las, y con motivo de la promulgación de la ley de emprendedores del año 2013, fuimos muchos los que pensamos que esa ley no iba a tener ningún efecto real en la actividad de los emprendedores y yo en concreto propuse algo, una alternativa para poder financiar precisamente a esos emprendedores que tienen problemas para poder convertir en tesorería las ventas que hacen, ¿no? Y es en lugar de dar tantas subvenciones que en muchas ocasiones se conceden a proyectos que tienen una viabilidad económica dudosa, convertir esas ayudas y esas subvenciones en fondos públicos de descuento de efectos que lo que hacen es lo mismo, es decir, financiar a emprendedores, pero emprendedores que han demostrado una viabilidad económica probada por el hecho de que tienen facturas pendientes de cobro. Entonces, ahí estás financiando emprendedores, emprendedores que tienen proyectos viables y además la administración tiene una garantía, un colateral, que en este caso sería la obligación de pago de un cliente, por lo cual, por la cual se puede garantizar que ese emprendedor va a poder devolver el crédito que está recibiendo, ¿no? Como esa existen otras alternativas. Algunas, digamos, están en el tejado del emprendedor como una buena gestión de clientes y otras en el tejado de la administración pública promover un marco normativo que realmente ayude, como por ejemplo iniciativas como la que acabo de describir. En otro orden de cosas, los temas de emprendimiento que habitualmente asociamos efectivamente con empresarios jóvenes, con gente que comienza un negocio, realmente es un concepto que son conceptos que van bastante más allá del inicio de una actividad empresarial nueva. El emprendimiento puede ser aplicable y debe ser aplicable tanto a negocios nuevos como a negocios consolidados, es decir, el concepto de intraemprendedores. En su opinión, ¿cómo debería ser o cómo debería plantearse la empresa el fomento de esos intraemprendedores? Yo entiendo el concepto de intraemprendedor como una empresa que está en continua evolución y en continua renovación. Es decir, básicamente esto se traduce desde el punto de vista financiero, que es el ámbito que me corresponde, en las tasas de inversión que la empresa hace. Es decir, una empresa que se dedica a ordeñar la vaca lechera, al final lo que va a ocurrir, sobre todo en proyectos o en empresas tecnológicas, es que al final vaya decayendo el flujo de caja que van a ir consiguiendo. En ese sentido, esas empresas que intraemprenden lo que están haciendo es aumentar el flujo futuro de la caja haciendo inversiones continuas, pero no tanto de reposición, sino de innovación. En ese sentido, aquellas empresas que entiendan que la supervivencia, sobre todo en el mundo actual tan competitivo, tan cambiante, en el que las tecnologías quedan obsoletas con tanta rapidez, es precisamente adoptar el rol de emprendedor y continuamente reinventarse y continuamente reinvertir aquello que a largo plazo es lo que les va a proporcionar rentabilidad y sobre todo supervivencia. En relación con la innovación que está comentando, ¿cuál es su visión? En esta época de crisis, ¿está haciendo que las empresas afilen un poco el hacha de la innovación o simplemente se sumen en la depresión y vamos a ver si esto se arregla solo? ¿La innovación es algo que está fluyendo con más rapidez en este tiempo o no? En el caso de la innovación, a mi juicio, hay que distinguir entre lo que yo llamo innovación meramente teórica, de lo que es la innovación más práctica y que tiene un reflejo claro en una aplicación industrial. El empresario español en realidad es poco inversor, tanto en una como en otra. A mi juicio, el gran problema que estamos observando es que los esfuerzos de la administración pública están muy focalizados en la investigación teórica, que a mi juicio es respetable y que tiene que ser financiable, pero sin olvidar que el que verdaderamente crea valor económico, crea empleo a medio y largo plazo y el que verdaderamente es capaz de generar una empresa es aquel que tiene una innovación capaz o susceptible de tener una aplicación industrial. En ese sentido, yo creo que los esfuerzos de la administración pública deben ir encaminados a potenciar ese tipo de innovación que existe, que es real y que, al final, ¿cómo podemos detectarla? Pues, como por ejemplo lo que he dicho antes, un emprendedor innovador que tiene facturas pendientes de cobro, ese señor sí que tiene una aplicación industrial y a este es al que yo creo que hay que ayudar en primer lugar a poder que consiga que la máquina suya de generar liquidez, el circulante, se vaya moviendo y así, poco a poco, podrá ir creando empleo.